¡Aplausos! Pero bien que yo me rompé, sé que tendrás que llorar Llorar, 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 llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a pecar Con dinero, con dinero, hago siempre lo que quiero Y así te vas a pecar No tengo crono ni reina Y nadie me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Estamos siendo felices! ¡Aplausos! Ya se cansaron cabrón ¡Ay no esas pinches barras! ¡No mames! ¡Hey! 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 ¡Aplausos! Una piedra en el camino Al segundo destino Era rogar y rodar Rodar, 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 rodar y rodar ¡Aplausos! 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 para estos jamoteros y arriba el pueblo, si señor el mariachi misterio estuvo en el aniversario del tri que sigue ese aplauso para ellos muchas gracias muchas gracias